¡Hola gente de YouTube! Santiago Lazo ¿Eh? En la pacha Vayan en Instagram que estoy siguiendo fotos, videos Gracias a la gente que me están siguiendo No, gente, les quiero mucho a todos que me están siguiendo ¿Si? Acá les voy a poner en Instagram Les quiero mucho a todos que me están siguiendo Si me vayan me cuentan TikTok Estoy viendo mucho video TikTok La gente mira acá Le dejenme cuentan TikTok TikTok Ella la mueve TikTok Eh, eh Ah Decín me entré bañer Bueno, decín salí Mira gente, hoy estoy acá solito Tengo la casa sola Listo Ahora están durmiendo los vecinos Porque mañana tienen que trabajar Y mañana tienen que estudiar Bueno, yo no entiendo eso Yo mañana tengo clase Gracias a la gente que me están mirando en YouTube, gente Me quiero mucho Si viene lindo video Y nada, hoy no pude hacer video afuera Que sea mucho frío Y nada, gente Le quiero mucho Tienen que poner este video de me gusta Porque estamos subiendo mucho video Ahora que también este video Les dejo para video TikTok Que estabas siguiendo mucho video TikTok Y nada, gente Le quiero mucho a todos que me están mirando ¡Gracias! 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 Gracias.